muy buenas compañeros de las mega vitaminas aquí mr janathan y vamos a jugar a doctor mario 64 en el episodio anterior hemos ido a estas islas a algo así como una playa pero con wario y he perdido una vez pero solamente una vez y el día de hoy es el turno del doctor mario vamos a las nubes ahora sí hay un camino entre las nubes ahí viene el científico loco guardia viene flotando y el yo lo pincha porque esto me está pasando a mí y eres el siguiente que comience las mega vitaminas y bueno algo salgo dejamos una mega vitamina además en uno de los virus rojos y nos dejó bloques azules pero eso se arreglará pronto pronto se arreglará bueno tenía que hacerlo de otra manera no cabría aunque no me había dado cuenta bueno ahí viene un combo me distraje eliminado y hicimos un combo aún sin darme cuenta claro bueno vamos a dar hacer un combo con los la mega vitamina mega vitaminas azules y y y o y y y y y y y y Otro combo más Y Dejamos Ups, creo que me equivoqué No puse cuidado Ahora sí Ya es momento de hacer un combo Pensé que había hecho un combo Pero bueno No vi bien Como está vacío no pasa nada Ahí viene Vaya, vaya Solo nos quedaban virus amarillos Vamos a ver si con eso Vamos a Obtenemos la victoria Frente a Helio Y efectivamente Ya hemos logrado con la victoria Aunque me había bloqueado Algunas veces Pero He sabido remontar No sé si Antes Cuando me bloqueé Cuando Tenía Una ventaja de más Pero bueno Y finalizamos Si les gustó el video No duden en darle Un like Mega vitaminico Suscribirse Si todavía no lo están Y activar la campanita Para recibir las notificaciones Y compartir El video Con sus amigos Para que más gente Llegue a ver mis videos Y así Pueda Hacer crecer La comunidad Y eso es todo amigos Que tengan Un mega vitaminico día ¡Suscríbete!